La Corte Constitucional tiene reparos y así lo dio a conocer en un dictamen con dos resoluciones sobre el estado de excepción dispuesto por el presidente Daniel Novoa a través de los decretos 229 y 230 como salida a la emergencia en el sector eléctrico que durará 60 días. En ese sentido, le emplaza al Ejecutivo a que sea más eficiente al momento de emitir estos decretos ejecutivos, por cuanto en la constitucionalidad ordinaria, digámoslo así, ya existe normativa cuando hay estados de excepción. Y en este caso, con el tema de movilizar a la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, lo tiene perfectamente establecido en el artículo 165, numeral 6 de la Constitución y no es necesario emitirlo mediante decreto. Con esto, la Corte declaró inconstitucional que se pretenda movilizar a la Policía y Fuerzas Armadas para precautelar instalaciones del sector eléctrico. Lo que le manifiesta este dictamen de la Corte Constitucional es en función de la territorialidad y también la temporalidad, que emite informes técnicos respecto a cuánto va a durar y dónde van a ser puntualmente el estado de excepción. En este caso, puede hacerlo parcial o en todo el país. Y si hablamos de una calamidad pública, pues estamos diciendo que en ciertos sectores es donde hay el riesgo de que existan grupos de ataques armados, grupos terroristas que quieran sabotear estos servicios públicos a la ciudadanía. Pese a las observaciones, se dio dictamen favorable sobre la constitucionalidad de declarar el estado de excepción por grave conmoción interna, aprobando el poder disponer de fondos públicos suficientes para atender la medida, informó Héctor Romero.